Una patrulla de la policía estatal chocó contra un automóvil tipo sedán en el centro de la capital poblana. La patrulla tipo pick-up número 1008 circulaba sobre la 9 Oriente, pero al llegar a la 4 Sur no detuvo su marcha y envistió al automóvil particular que iba atravesando por ese cruce de vialidades. La colisión no solo causó daños severos a la unidad tipo sedán, sino que la proyectó hacia una esquina donde se impactó contra una casa. Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al auxilio y auscultaron a las personas que iban a bordo de ambas unidades. Asimismo, trasladaron a un elemento de la policía estatal al hospital del ISTEP para recibir atención hospitalaria debido a las lesiones que se ocasionó en el accidente. Elementos de tránsito municipal acudieron al sitio del incidente para realizar el peritaje y determinar la responsabilidad de los conductores en el choque. Asimismo, aseguraron ambas unidades y dieron inicio a los trámites legales para el pago de la reparación de los daños. Testigos indican que fue la patrulla la que se pasó la luz roja del semáforo y trascendió que ésta se quedó sin frenos, lo que evitó que el conductor se detuviera a tiempo. Uno de los semáforos de esta esquina fue derribado durante este choque.